Estamos acá en el TC 2000 en la ciudad de Santa Fe, que es un evento a calle abierta porque es un TC callejero que emociona mucho a toda la sociedad, no solamente a la gente que le gusta los fierros, sino también a nivel social y de entretenimiento, trae a la familia. La realidad es que para nosotros es una emoción muy grande estar presentes en este evento por la sociedad implícita y indirecta que tenemos, acompañar a un socio estratégico para nosotros que es General Motors. Y la realidad es que Chevrolet es nuestro mejor representante a nivel el TC 2000, así que realmente invitamos a todos los que quieran presentarse a esta fiesta que se hace en Santa Fe, que es realmente diferencial frente a todos los otros TC que tiene la República Argentina. El Banco Patagonia acompaña a General Motors y en este caso específicamente a la marca Chevrolet, teniendo un cartel en la delantera del auto, que todos los podemos ver, a más de auspicial el TC 2000 en forma integral, pero nuestro principal orgullo es poder estar presente con el auto de Chevrolet y mostrar esta amistad estratégica que tenemos con General Motors. ¡Gracias!